El amor que siento yo por ti, es cada día más grande por quererte así El amor que siento yo por ti, no puede compararse Ni con el mar y menos con el sol, no puede compararse por quererte así El amor que siento yo por ti, es cada día más grande Necesito amor, yo necesito tanto amor, y solamente tú me puedes ver Porque te quiero cada día más, necesito amor No me interesa nadie más que tú, si estoy viviendo es solo para ti Es solamente por tu amor, necesito amor Me pregunto si un día serás completamente mía con mi amor Cómo te soñé, me pregunto cuánto tiempo más esperaré en mi vida. Cómo me duele ver que tú no estás aquí entre mis brazos. Cómo te soñé, me pregunto si un día será completamente mía. Necesito amor, yo necesito tanto amor, y solamente tú me puedes dar, porque te quiero cada día más. Necesito amor, no me interesa nadie más que tú, si estoy viviendo solo para ti. Es solamente por tu amor, necesito amor, yo necesito tanto amor, y solamente tú me puedes dar, porque te quiero cada día más. Necesito amor, no me interesa nadie más que tú, si estoy viviendo solo para ti.